Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! En la curiosa visita de un ex Toluca que llamó la atención ante Pumas, sumado a la presencia de los históricos Pepe Cardoso y Ciña, emblemáticos ex futbolistas del Toluca, otra curiosa visita tuvo lugar el pasado sábado en el Estadio Nemesio 10, en el encuentro ante Pumas Unam. Se trata del argentino Enrique Tribéreo. El goleador albiceleste tuvo un correcto paso por los Diablos Rojos, que se dividió en tres etapas, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020 a 2021, ya que de por medio estuvo cedido en Racing Club de Argentina y en Querétaro, hasta marcharse definitivamente del Toluca durante la pandemia de COVID-19. El delantero había llegado al conjunto Escarlata por pedido del propio Diablo Mayor, quien en una gira por suelo argentino lo había observado y a su regreso aconsejó su contratación a la directiva de la institución de aquel momento. Durante su estadía en el Deportivo Toluca, Quique Triverio aportó 41 anotaciones y 9 asistencias en 133 encuentros, con un promedio de una participación directa en goles cada 1.8 partidos. Si consideramos la cantidad de minutos disputados en campo, el futbolista que estuvo presente el fin de semana para alentar a los Diablos, milita hoy en el Club de Strongest de Bolivia en Sudamérica, donde es uno de los capitanes y referentes, además de tener un gran apego con la afición de aquel equipo. Por otro lado, Toluca ha convertido su localía en el infierno para los visitantes. El Toluca confirmó el gran momento que vive en el torneo tras goleada que le propinó a los Pumas este domingo, demostrando que además ha convertido su localía en un infierno para los equipos visitantes. Con esta victoria de 3-0 ante el conjunto de la UNAM, los Diablos Rojos escalaron hasta el tercer lugar de la tabla general del Cláusura 2024, al registrar 23 puntos después de 12 jornadas disputadas, y estando solo por debajo de América, 25 puntos y rayados 28 puntos. Una gran racha que se ha potencializado cada que juega en el Estadio Nemesio 10, en donde llevan paso perfecto este semestre con 6 triunfos de 6 encuentros que han tenido en este escenario. De hecho, el Toluca es el club de toda la liga BBVA MX que más puntos ha generado como local en lo que va del certamen. Con 18 unidades producidas en el calendario, los Diablos Rojos todavía recibirán al Atlas en la fecha 14 y el Cruz Azul en la jornada 17, en los juegos con los que buscarán cerrar con paso perfecto su localía en la fase regular del torneo. Un podrío en casa que comenzó desde el año pasado, ya que el conjunto escarlata tan solo ha perdido un partido de liga en sus últimos 13 duelos jugados en la cancha del Nemesio 10. Aunque curiosamente, este semestre en la bombonera les tocó sufrir la dolorosa remontada en la vuelta de los 16 avos de final de la CONCACHAMPIONS, que les costó la eliminación contra el herediano de Costa Rica. Por último, otra semana más en el once ideal, figura de Toluca en el equipo de la jornada 12, La apabullante goleada del Deportivo Toluca ante sus pares de Pumas Unam, no pasó desapercibida en el fútbol mexicano, ni mucho menos que gracias a esta victoria, los Diablos Rojos hayan escalado al podio del clausura 2024. Es por ello que como era de esperarse, uno de los futbolistas destacados en el contundente triunfo del conjunto escarlata ante los universitarios, fue incluido en el once ideal de la jornada 12 de la presente Liga MX. Se trata de Alexis Vega, quien encaminó el abultado triunfo del Toluca el pasado sábado en el MSU 10, al convertir el 1-0 con un gran remate rezante y junto al palo del arquero Julio González, que no pudo impedir la anotación. El delantero marcó de este modo su tercer tanto desde su regreso a la institución, en ocho compromisos disputados, con la playera escarlata, y se convirtió en el segundo máximo goleador del equipo, detrás del portero Tiago Volpi. El artillero de los Diablos sorpresivamente fue el único representante del Toluca en el once ideal de la duodécima jornada. Pese al aplastante resultado y haber alcanzado la tercera posición de la tabla general del campeonato, los Diablos Rojos tuvieron representantes en la mejor alineación en cinco de las últimas seis jornadas. Brian García en la jornada 6, Tiago Volpi en la jornada 7, Juan Pablo Domínguez y Federico Pereira en la jornada 8, Alexis Vega en la jornada 10. En la jornada 9 no hubo once ideal y nuevamente Alexis Vega en la jornada 12. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.